Muy buenos días amadas del Señor, estamos acá otra vez reunidas en este Shabbat, primera semana de abril, anoche tuvimos nuestro inicio del mes, del año, del año bíblico, y ya estamos a la espera de esta hermosa fiesta de Pascua que se llevará a cabo en 14 días, de 14 de misa. Bueno, hoy vamos a arrancar con el estudio del libro de los hechos, que es un libro muy hermoso porque nos va a dar ese fundamento sobre nuestra fe, o sea, en qué creemos, dónde está el fundamento de nuestra fe. Y en el libro de los hechos, acá tengo mis apuntes, todas ustedes también van a hacer sus apuntes, acá yo tengo con colores, como los vamos a elaborar, mis apuntes vamos a irlos elaborando en este día, hechos, el libro de los hechos son, narra los hechos que siguieron a la resurrección del Mesías, es decir que lo que vamos a estudiar fue ese periodo comprendido, lo que hicieron los apóstoles desde que Jesús resucita hasta todo ese tiempo de la persecución durante los años siguientes a la resurrección del Mesías. Y en este libro vamos a estudiar las evidencias contundentes para restaurar las verdaderas, o la verdadera base de la iglesia que se estableció, o que Yeshua estableció. Y nos podríamos hacer esta pregunta de cuál es la verdadera iglesia que Yeshua estableció junto a sus apóstoles. Tal vez será esta una nueva iglesia, como la que vemos el día de hoy como una iglesia tradicional, entonces ahí tal vez la pregunta sería cuál de todas las iglesias, esto es lo que nos comentaba Josep, pues ya hemos visto en otros estudios como hay numerosas denominaciones, primero el catolicismo, sabemos que el catolicismo es lo que tomó Roma, o sea, tomó Roma, tomó la fe, hizo una mezcla entre el judaísmo y otras creencias paganas para formar esta doctrina del catolicismo, y de allí se desprende los protestantes que en realidad nunca terminaron de desprenderse por completo de la fe del catolicismo, sino que fueron llevando en su reforma parte de la doctrina del catolicismo, entonces no se completó esa reforma cuando aparecieron los protestantes, y a partir de estos protestantes se dividieron en múltiples denominaciones, pero sin fin. Podemos nombrar los bautistas, los menonitas, los pentecostés, están los aliancistas, están los de la iglesia de Dios, están los apuntistas del séptimo día, están también los mormones, los testigos de Jehová, y bueno, no se termina de contar la cantidad de denominaciones que existen, entonces sería la pregunta cuál de todas estas iglesias tiene la verdad, nosotros tal vez la encontramos en ese momento, tal vez unas recién están empezando en este estudio de la palabra, también se encuentran en este momento en el cual estamos entendiendo que hubo una división, digamos una reforma que quiso hacer Martín Lutero, y que de allí se desprende todo esto, porque nunca se terminaron de poner de acuerdo en cuál era la base fundamental, siempre había un pensamiento, yo pienso esto, yo pienso lo otro, y van formando sus propias iglesias, hasta el día de hoy se siguen levantando más movimientos cada uno con su propia fe. Entonces, sería pensar qué fue lo que realmente Yeshua quiso establecer con sus apóstoles, ¿habrá sido realmente este prototipo de iglesia, una iglesia dividida, con fe distinta, o habrá sido acaso la restauración de Israel? Entonces, la restauración de aquellas doce tribus que ya el Señor había prometido a través de sus propetas que un día llegaría, esa restauración en la cual el Señor tomaría nuevamente el palo de Judá, y el palo de Efraín los uniría nuevamente en una sola casa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que Yeshua quiso realmente establecer junto a sus apóstoles? Pues es la iglesia verdadera, por tanto, el tema central de Hechos, el tema central de Hechos, es la restauración de Israel por medio de la fe en Yeshua. Y ya sabemos que la fe en Yeshua, fe es emuná, y emuná es fidelidad en sus enseñanzas, entonces, la restauración de Israel por medio de la fidelidad a las enseñanzas de Yeshua. Entonces, nuestro centro principal en nuestra fe, en lo que nosotros también profesamos, creemos, es que Yeshua es el Mesías, ¿no? Entonces, vamos a ver más pruebas acerca de que Yeshua fue el verdadero Mesías a través de este libro de los Hechos. Entonces, esa cualidad o el hecho de que Yeshua es el verdadero Mesías, nos va a permitir este libro de los Hechos conocer cuáles son las bases que fundamentan esa fe nuestra de que Yeshua sí es el verdadero Mesías, porque hubieron muchos otros que se quisieron nombrar Mesías, pero hay una diferencia, y esa es la que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, Yeshua resucitó. Este libro, además, fue escrito aproximadamente entre los años 63 y 69, no se sabe claramente, después del nacimiento de nuestro Mesías, ¿no? Y hay algunas características de este libro que son importantes de recalcar, que es, ¿puedes buscar mi hijita? Hechos 18, 30 al 31. Ya que tengo acá a Andreita, la voy a aprovechar para todas las citas bíblicas. Hechos 28, 30 al 31. Es el capítulo final. Yo tengo la versión NBI. Dice así, Hechos 28, 30. Durante dos años completos, permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Amén. Entonces, el libro de Hechos tiene esta característica de ser un libro continuo, es decir, que no tuvo un final. Si vemos acá, termina Pablo enseñando. Dice que por muchos años, acá en la versión que tengo, yo hice años enteros de una casa alquilada. Entonces, es un libro inconcluso. Quiere decir que se sigue escribiendo esta historia de los Hechos hasta nuestros días. Empezó después de la resurrección de Yeshua, pero no ha tenido una culminación en este libro de los Hechos, porque, digamos, el seguimiento de su iglesia continúa hasta la fecha. Y es interesante porque muchas veces, y eso también lo comentaba Joseph, de que muchos de nosotros empezamos en casas alquiladas. También me hace recordar cuando nosotros alquilábamos acá un departamento, que era el primero a ver para podernos juntar. Y nuestra comunidad, digamos, habitaba en un departamento chiquito alquilado. Entonces, cuando vino Joseph nos decía, chicos, ustedes están cumpliendo lo que hizo Pablo, en una casa alquilada. Y lo mismo él refería que estuvo mucho tiempo en casas alquiladas. Y acá estamos también en una casa alquilada, porque dentro de todo Zoom es una mensualidad y es una casa alquilada. Como vemos que no ha tenido fin y hasta este año 2022 continuamos haciendo lo mismo que ese Pablo, que es aprendiendo y enseñando la palabra a través de una casa alquilada, pero a la que todos pueden acudir y pueden aprender aquello que se predicaba que era el reino de Dios. Ya sabemos que era el reino de Dios, que eran sus mandamientos, que era su ley. Y otra de las características que tiene este libro es que nos va a testificar, o nos va a narrar, es un libro histórico, es un libro de Hechos, nos va a testificar cómo fue la vida de Israel en el primer siglo. O sea, cuáles fueron esos hechos, reconocemos también que había emperadores, recordemos todo lo que pasaron aquellos fieles, aquellos mártires de la iglesia, aquellos mártires de la iglesia primitiva, que se les puede llamar de esa manera, que ya sabemos realmente que es nada más y nada menos que la restauración de Israel. Es la restauración de Israel, pero es esta iglesia que se conoce muchas veces como los del camino, muchas veces lo vamos a identificar como aquellos los nazarenos, o los del camino, o también los cristianos, está traducido acá en el texto griego, que se escribió originalmente este libro de los Hechos, en el idioma griego, aparece como cristianos, porque cristianos eran nada más y nada menos que aquellos que imitaban a Cristo, que era el Mesías. Entonces, estos términos los podemos encontrar, pero llevemos ya en nuestra mente que nunca hubo una nueva iglesia, nunca hubo una usurpación de iglesia, sino que la misma iglesia es la misma fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ahora sí completada a través de nuestro amado Mesías Prometido. Y también se hablaba de que hay una, en cuanto a lo que se conoce como Nuevo Testamento, que en realidad tal vez la forma correcta de llamarlo no sería Nuevo Testamento, sino pacto renovado, pacto renovado, porque hubo un pacto que se renovó, ya lo vamos a ver más adelante, tiene cuatro divisiones. Estas cuatro divisiones son los Evangelios, el Libro de los Hechos, las Cartas de los Apóstoles y Apocalipsis. Y que cada uno de estos, Yeshua cumple una acción. Yeshua cumple una acción, dice, He aquí, Él viene en los Evangelios. He aquí, Él vive en los Hechos, porque Él resucitó. Entonces está Él vivo, Él no está muerto, está vivo. He aquí, Él edifica en las cartas. Él nos edifica, imagínense cómo nos ha edificado la doctrina o las enseñanzas del Mesías, predicadas a través del apóstol Pablo, por poner un ejemplo, a nuestras vidas. Recordemos cuando estudiamos la Carta de Filipenses, cómo cambió nuestra perspectiva de ver la vida y de poder mantener el gozo. O sea, no sé si ustedes, pero la verdad que, por lo menos en mi corazón, hice una transformación tan grande y le doy gracias al Señor porque me ha permitido ver la vida desde otro punto de vista y aprender a ser muy agradecida con lo que tenemos, ¿no? El contentamiento, ¿no? Cómo tener una vida con contentamiento a pesar de las adversidades. Y aquí, Él viene, es Apocalipsis. Entonces tenemos cuatro acciones. Entonces, el Mesías enseñado, el Mesías en la práctica, el Mesías difundido y ahora el Mesías esperado. Son las cuatro acciones de nuestro Mesías. Amado Mesías a través de estas divisiones, que así se lo estudia, digamos. Esto es una forma de poder memorizarlo, como de poderlo tener un poquito más claro de qué consiste cada parte del pacto renovado. Entonces, la primera parte es que trata acerca de la obra de Yeshua en la cruz, ¿no? Básicamente eso, los evangelios. La segunda parte, que es el libro de Hechos, habla acerca de la práctica, de cómo ahora poner en práctica aquello que el Mesías enseñó, ahora tenían que llevarlo los discípulos a los demás. Tenían que ellos practicarlo y enseñarlo a otros. Y aquí él edifica porque a través de sus enseñanzas se abrió el panorama y empezaron a enseñarnos más valores, concretamente, como lo hace Pablo. Y aquí él viene porque es nuestra esperanza, ¿no? Nuestra esperanza es que él pronto volverá y pues va a restaurar ahora sí por completo estas doce tribus, ¿no? La esperanza. Esa es la esperanza que habló Pablo. Justamente habló acerca de la esperanza de que tenía el pueblo de Israel, de este Mesías prometido. Entonces, vamos a empezar con el verso 1 y vamos a ir estudiando partecita por partecita de este verso donde vamos a encontrar tanto el autor como para quién fue dirigida esta carta en el primer versículo. Dice que en el primer tratado, todas con su Biblia, dice, en Reina Valera, capítulo 1, verso 1 de Hechos. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, en el primer tratado, ¿cuál será el primer tratado? Porque acá nos está diciendo, nos está presentando. A veces los apóstoles incluso se presentaban, soy Pablo, etcétera, soy Pedro, entonces se presentaban. Pero en este caso, una cualidad que tiene Lucas es que él no se nombra, sino que el autor de este libro simplemente deja una pista de quién es y dice en el primer tratado y la dedicatoria a quién se lo dedica. Entonces, ya ahí deja la pista de quién es él. En el primer tratado, que es el libro de Lucas, le dice, oh teófilo. Y Lucas, a pesar de que escribe más o menos una tercera parte de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, que es el libro de Lucas, que se conoce como el Evangelio, que es más detallado, más explícito y más bien narrado. Y escribió el libro de los hechos y a pesar de haber escrito todo esto, ni siquiera puso su nombre. Eso es algo muy interesante. Eso nos habla de un principio que no debemos olvidar. Lo importante de esto que estamos leyendo es el mensaje y no el mensajero. Entonces, ese principio lo vamos a recordar también durante todo nuestro estudio bíblico, durante toda la Biblia, porque a veces ponemos nuestra mirada en el nombre y el nombre se puede equivocar. No lo digo por Lucas, porque Lucas se ve que hasta el final decía Pablo y que fue un hombre que es digno de ejemplo, un ejemplo para nosotros como lo fue Pablo. Lo digo por nosotros mismos, que no pongamos nuestra mirada en las personas, porque las personas nos podemos equivocar, las personas nos podemos caer, y si nuestra mirada está en el hombre vamos a caer junto con ellos, y no es así. Entonces nuestra mirada no cuesta en el error de aquel hermano que me está enseñando. Mi mirada está en el mensaje, porque lo importante no es el mensajero, sino es el mensaje. Ya veremos cómo la palabra por sí misma habla. Entonces, el mismo Señor dijo que ni siquiera necesitaría mensajero, que si fuera por él, por las piedras hablaría. Entonces pongamos nuestra mirada en el mensaje y no en el mensajero. Y lo otro que Lucas también lo hace de una forma muy sencilla, o sea, su forma de presentarse, dice en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas, lo hace de una forma muy sencilla porque también él no sabía o no imaginaba la repercusión que este libro podría tener con el pasar del tiempo. Quiere decir que él escribió simplemente, él hizo una investigación, hizo toda una investigación, porque él fue enviado por una persona que se llama Teófilo a hacer una investigación exhaustiva de quién era el Mesías, de quién era Yeshua, qué había vivido, qué había hecho, qué era lo que había practicado Yeshua, y después de su resurrección también. Entonces, es una investigación, lo que él hace inicialmente es solamente una tarea investigativa. No hablamos tanto de fe, sino una tarea de investigación. Es como que usted le manden a estudiar un tema y va a investigar y hace todo un planteamiento del problema, pone las hipótesis, qué sé yo, y luego llega a las conclusiones porque ya vio, o se sacó una conclusión de todo lo que vio. Bueno, se va detallando cada aspecto del Mesías, todo lo que el Mesías realiza, averiguando, investigando tal vez a la madre del Mesías, investigando todas las fuentes que él podía para obtener esa información de saber qué era lo que Jesús había hecho paso a paso en esos tres años que tuvo el ministerio, y desde antes de su nacimiento. Entonces, lo que él no sabía era que toda esta investigación que había realizado él en algún momento iba a tener tal repercusión que llegaría a tantas naciones y que sería justamente el libro que hoy vamos a estudiar como la que nos daría ese aporte contundente de que nuestro Mesías era el Mesías esperado. No imaginó el impacto que iba a tener su investigación y sus escritos. Entonces, veamos esta posición de Lucas, un hombre sencillo, a pesar de haber sido muy docto, un hombre que era médico, incluso se lo conoce como el médico amado, fue el médico que acompañó a Lucas hasta el final, hasta el final de sus días, pero Lucas acompañó, gracias, tengo la idea flotando y se me cruzan las palabras, al Mesías, a Pablo, hasta el final. Ya veremos algunas razones por las cuales se cree que lo hizo, pero fue muy fiel, por eso era el médico amado, era un médico y usó tal vez sus herramientas que tenía de conocimiento para plasmar estos escritos que hoy nos van a servir muchísimos, ¿no? Entonces, qué sencillez que nos enseña el primer punto, ya empezamos leyendo y empezamos a tener un consejo de sencillez y humildad de Lucas hacia nuestras vidas, de que, aunque siempre vamos a reconocer en la posición en la que estemos que lo importante es el mensaje, eso es lo importante, es la investigación, él se anula por darle realce a la investigación. Y luego dice, en el primer tratado, que es el libro de Lucas, el primer tratado es el libro de Lucas, o Teófilo, o sea, la dirige a alguien, entonces esta carta tiene un autor y también tiene alguien a quien fue dirigido, ¿sí? Y esta persona a quien fue dirigido se llama Teófilo, y con este Teófilo hay muchas opiniones, muchas opiniones de quién era de supuesto Teófilo. Y alguna de estas opiniones es que este era un oficial romano, era un oficial, seguro era alguien de importancia, porque cuando vamos al libro de Lucas, vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 1, vamos a ver cómo se dirige también Lucas, sí, dedicatoria a Teófilo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los del principio, los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, o sea, mi tremenda investigación que se lanzó Lucas, con diligencia todas estas cosas de su origen, escribírtelas por orden o, ¿cómo dice? Excelentísimo, Teófilo. Y lo vamos a dejar ahí porque después lo vamos a seguir, dimoslo marcadito, ese texto, lo vamos a seguir. Entonces era una persona que aparentemente tenía un cargo superior, era un cargo, el cargo que tenía Teófilo, era tal vez gobernante, era un cargo importante, tal vez era un oficial romano, y si esto era así, es probable, es probable que Pablo, perdón, que Lucas haya sido como un siervo, como un esclavo de este oficial. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo, en el tiempo de Roma, en los años, los primeros años después del Mesías, era una costumbre de que estas personas que eran muy adineradas, tenían esclavos, y dentro de esos esclavos tenían un esclavo médico, y ese esclavo médico era para que le sirviera, para que los acompañara, para que, bueno, no sea nada, no lo tenían a disposición. Y es probable que cuando este hombre, Teófilo, Teófilo se convierte, porque este hombre sí busca una narrativa, busca investigar todo lo que hizo el Mesías, porque este hombre tuvo una conversión, ¿no? Que este hombre, Teófilo, lo que le estaba pidiendo a Lucas que estudiara, era con el fin de también él afianzar su fe, en su conversión. Entonces vemos cómo Teófilo podría llegar a haber sido este oficial romano, convertido, y Pablo simplemente haber sido, perdón, Lucas, haber sido realmente un siervo, un esclavo como médico para su servicio, pero que a partir de que se convierte como que cesa su trabajo como esclavo y él lo manda como un investigador e incluso le permite más adelante, lo deja libre, para que acompañe a Pablo en todos los viajes que acompaña, porque a partir de Hechos 16 ya Lucas se integra al equipo, ya no es más ellos, o sea, los apóstoles, sino que es Lucas y ellos, entonces es probable que esto haya sido así, son todas teorías, las que les voy a nombrar son solamente teorías, también se considera que Teófilo, su nombre significa amante de Dios en griego, es amante de Dios y algunos sugieren que más que una persona esto se refiere a un conjunto de personas que puede haber sido solamente como un título, es decir, que este libro iría dirigido a los amantes a los amantes de Dios, a toda aquella persona, es decir, hasta nosotros, que hoy por hoy somos amantes de Dios, a todos aquellos amantes de Dios iría dirigido este libro. Y, por otro lado, esta es la última teoría que también se habla, es que Teófilo pudo haber sido el sumo sacerdote de aquella época, y esto sería tremendo si esto realmente fuera así, o sea que realmente este hombre si era, digamos, lo parte del pueblo de Israel, que era el sumo sacerdote del templo, recordemos que en el tiempo de Mesías estaba Caifás, ¿no? Antes de Caifás había estado Anás, pero al parecer después de Caifás lo sigue otro sacerdote que se llamó Teófilo Ben Anás, o sea Teófilo, hijo de Anás, y que al parecer este Teófilo habría sido cuñado de Caifás e hijo de Anás, entonces sería tremendo de que justamente y era de la secta de los Saduceos, recordemos que Caifás era Saduceo, ¿no? Este reinado ilegítimo, sacerdoso ilegítimo, pero bueno, no vamos a entrar en detalle con eso, pero al parecer si fuera así, este sumo sacerdote después de la muerte de Yeshua, reacciona que Yeshua sí es el Mesías y hace toda esta investigación para afianzar su fe de que Yeshua era el verdadero Mesías en contraparte de lo que habían creído su cuñado y su padre que fueron prácticamente los que llevaron también en parte hacia a Yeshua a la cruz, ¿no? Decíamos que justamente él dijo es necesario que un hombre muera por todo el pueblo, ¿no? Como él era sumo sacerdote pues lo profetizó en ese tiempo, entonces qué interesante todos estos papeles que puede haber tenido Teófilo, la verdad que no sabemos quién fue Teófilo, si fue una persona o solamente es un título, si fue un sumo sacerdote, si fue un oficial, sabemos que si fue una persona, fue una persona de alto rango, ¿sí? Y que Lucas estuvo a su servicio, sin embargo, pues vamos a quedarnos con que no lo sabemos, pero a él fue dirigido este, este, esta investigación. Y por acá también dice que si bien el libro se titula como Los Hechos de los Apóstoles, este libro de los Hechos, a partir de capítulo 9 el enfoque es el ministerio del apóstol Pablo. No sabemos que el centro de todo lo que es el nuevo pacto es Yeshua. Eso está claro. En el libro de los Hechos se empiezan a narrar todos los Hechos de los Apóstoles, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero a partir del capítulo 9 realmente el enfoque es de Pablo, por eso es que muchos le llaman en vez de los Hechos de los Apóstoles los Hechos de Pablo, porque es que se empieza a enumerar y a contar todo lo que Pablo hizo. Y Lucas se lo ve siempre acompañando a Pablo, no lo incluye en su narrativa a partir del capítulo 16. Y la pregunta es por qué acompañaba Lucas a Pablo y no sabemos por qué Lucas se mantuvo siempre con Pablo hasta el final. Y algunos dicen que esto puede ser porque como él era médico Pablo tendría algún padecimiento, ¿no? Y tal vez Lucas fue su médico de cabecera, tal vez su médico de cabecera era Lucas y era quien lo cuidaba, quien tal vez le daba las pautas que tenía que realizar para mejorar su estado, que no sabemos cuál era ese hijo que tenía Pablo, no sé que era la vista, no lo sabemos, pero tal vez esa forma en que lo acompaña tanto hasta el final es porque al ser médico le sirvió como un arma fundamental a Pablo, ¿sí? Otra de las cuestiones por la cual era necesario a Pablo llevar siempre y estar tan junto a Lucas porque estos fueron muy juntos, ¿no? Era por un tema de la circuncisión y esto solamente es una suposición, es solamente un comentario, todo esto son comentarios, nada más, ¿no? No estamos en la época de ese tiempo, tampoco quedó escrito aquí en los libros de los hechos, pero ciertas cosas que nos permiten solamente al conocerlo y saber qué rol tenía Lucas, deducir que tal vez sí era posible que fuera así. Era el tema de la circuncisión porque en el tiempo de que Pablo estaba predicando a todas estas ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Todo está habiendo mucha gente gentil, mucha gente que regresaba a sus raíces, ¿no? Hay gente griega, las ovejas perdidas o extranjeros, ¿no? Y todos ellos pues ya habían sido doctrinados muy lejos de la Torah y no estaban circuncidados, ¿no? Entonces, que al momento en que ellos venían, imagínense, toda esta cantidad de personas, ¿quién circuncidaba a todas estas personas? Y ya no es lo mismo, y yo en esto me queda muy claro porque soy médica, no es lo mismo circuncidar a un niño al octavo día que circuncidar a un adulto. No es lo mismo, ni la cicatrización, no es lo mismo. No digo por eso porque sea un procedimiento difícil o sea un procedimiento cruento con complicaciones, no lo es. Es sencillo, es una cirugía de bajo riesgo, pero sin embargo es mucho más sencillo en un niño chiquito que al octavo día tiene toda la vitamina K a flor de piel y coagula rápidamente y es el mejor momento para hacer la circuncisión. En un tejido que cicatriza rápidamente, en un tejido que tiene menos sensibilidad, entonces obviamente era más sencillo, ¿no? Entonces en ese tiempo vemos que habían rabinos que se especializaban en hacer estas circuncisiones, ¿no? Pero también estos rabinos muchos no querían circuncidar a gente que se hacía creyente, sobre todo en el Mesías porque se convertían era al conocimiento del Mesías, no es que se convertían al judaísmo porque antes existían aquellos que que se convertían al judaísmo, ¿no? De esa época, pero acá estábamos hablando que ya en esta fe se completaba con el Mesías y ya muchos pues no estaban muy de acuerdo, había unos que sí, no todos, no había unos que sí estaban de acuerdo, muchos que creyeron en el Mesías como Nicodemo judío, ¿sí? Pero otros no, entonces al parecer tal vez Pablo le sirvió en ese aspecto como médico para realizar la circuncisión, había tres tipos de circuncisiones, la circuncisión de Abraham que era la circuncisión con piedra, como con Pedregal que lo hizo él directamente, la circuncisión de Séfora que lo hizo con cuchillo, ¿no? Cuando le corta el prepucio al hijo de Moisés, ya más grandecito, más grandecito el hijo de Moisés y lo tira por sus pies y le dice Mario de sangre me es este y también la circuncisión llevada por médicos, ¿no? Había médicos en tanto en el pueblo judío como también había médicos griegos, ¿no? No necesariamente tenía que ser todo médico griego, no necesariamente, aunque se cree que ya vamos a entrar en eso que Lucas era griego, pero básicamente podría ser una de estas cuestiones, tanto la enfermedad de Pablo como el tema de la circuncisión, las que hacen que él fuera tan necesario para él para acompañarlo digamos durante su ministerio hasta el final. Bueno, entre los comentaristas se dice que Lucas es el único no judío que escribe en el llamado Nuevo Testamento. Voy a seguir usando esta palabra Nuevo Testamento porque así lo conocemos, ¿no? Ya vuelvo a recapitular que es el pacto renovado, ¿no? Sabemos que no hay una separación, todo es una continuidad atorada desde el principio hasta el fin, toda esa palabra es continua, ¿no? Toda está enterazada, pero vamos a nombrarlo como Nuevo Testamento por una cuestión de que así se conoce. En el Antiguo Testamento también hubo un gentil que escribió en el Antiguo Testamento que fue Abdias, ¿sí? Dentro de los escritores. Y acá en la parte del Nuevo Testamento o pacto renovado pues lo fue, lo sería Lucas. Y si esto fuese así, digamos que fue un trabajo doble ya que él no conocía las costumbres del pueblo de Israel. Es decir que si nos ponemos en esta posición de que Lucas era un griego cuando empieza a hacer toda la investigación, era un médico griego, imagínese tener que aprender todas las costumbres de un pueblo. Si cuando muchas veces entender las costumbres de nuestros pueblos nos cuesta mucho que hemos nacido allí, que hemos crecido, que lo conocemos, ahora estudiar toda una digamos una costumbre de un pueblo desconocido habría sido un doble trabajo no solamente investigar sino aprender primeramente de lo que era su cultura para poder interpretar directamente cuáles habían sido los hechos. Entonces tuvo que investigar para poder escribir el Evangelio y hacer un trabajo con el nivel de excelencia y descripción detallada que caracteriza al libro de Lucas y de los hechos. ¿Y por qué digo justamente esto de que fue realmente un trabajo arduo y fue un trabajo realmente bien hecho? ¿Por qué lo dice? Cuando volvemos a Lucas 1 verso 3 dice me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen es decir él hizo una investigación con diligencia y escribirlas por orden entonces era todo un método que aplicaba a Lucas o excelentísimo Teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido entonces este Teófilo ya había sido instruido ya había tenido ese conocimiento de lo que había ocurrido de Mesías pero la que le dice para que conozcas bien la verdad o sea lo que estaba haciendo Lucas era un trabajo de descripción detallada como ningún otro apóstol incluso lo hizo y ese era un propósito porque justamente Lucas nos muestra el Mesías hombre y eso es importante de recordar también y en cuanto antes de terminar esta parte del primer verso que dice en el primer tratado o Teófilo que ya hemos llegado hasta allí en el primer tratado o Teófilo antes de terminar estas no sé cinco o seis siete palabras otro concepto que transmitía Josef o comentaba Josef que se podía tomar acerca de esto de pensar que Teófilo volviendo a Teófilo significaba amante de Dios es que no podemos despreciar lo que vemos actualmente o el hecho de dedicar nuestros años de vida a estudiar a investigar la palabra de Dios porque no sabemos el impacto que va a tener cuando él dedica a estos Teófilos esto ya ha sido una persona o ya ha sido un conjunto de personas que lo podemos definir así la mente de Lucas estaba pensando que era dirigido para solo para un grupo o una persona digamos en este caso no sabía el potencial que iba a tener este escrito entonces cuando él recetó esta amplia investigación él lo hace tan bien pero no sabía que iba a llegar hasta este tiempo y que mucha gente podía fundamentar su fe en este libro de los hechos entonces ¿cómo lo podemos aplicar o tomar esa enseñanza para nuestras vidas? poderlo hacer práctico en nuestras vidas del día de hoy es que cuando nosotros estamos estudiando la palabra la estamos compartiendo algunas veces podemos pensar de que tal vez no vale la pena dedicar nuestros años a esto a compartir su mensaje y recordemos que aunque nuestra obra que hagamos sea pequeñita tal vez enseñemos a dos o tres o tal vez pensemos que es muy chiquita no sabemos la repercusión que pueda tener ¿sí? por ejemplo la persona que le predicó a Joseph imagínense no tenía idea de la y no por o sea no por exaltar el hombre aquí ya dijimos que lo importante es el mensaje solo para dar un ejemplo ¿sí? no sabía que la cantidad de personas que iban a venir a través de esta persona entonces nosotros tampoco sabemos y en nuestra humilde posición tal vez a qué persona podamos afectar con la palabra del Señor y esa palabra y esa persona como un efecto dominó lleve a un montón de mucha gente a conocer su palabra entonces no desestimemos o no lo tengamos por poco el hecho de dedicar nuestros años a enseñar así sean nuestras primeras personas que son nuestros hijitos en casa a nuestro hijo a nuestra hija en casa o sea no pongamos como un poco porque no sabemos el potencial que puede tener esa semilla para hacer un como dice dynamis explosión dinamita ¿sí? para que sea conocida la palabra de Dios entonces no nos desanimemos aunque nos veamos pocos aunque hoy seamos un número tal vez reducido eso no interesa lo importante es hacer lo que el Señor nos mandó a hacer porque lo demás Dios se encarga y pues así terminamos estas dos primeras partes de el autor y a quien fue dirigido entonces continuamos diciendo continuamos leyendo en el verso uno de capítulo uno que dice en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar y aquí si viene algo de lo que hemos estado hablando de sin duda este es el libro que el Señor nos llevó a estudiar digo porque viene todo encadenado que hemos estado hablando constantemente que nos enseña el Señor a ser hacedores y no oidores y fíjense como Lucas dice hablé en el primer tratado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a qué a hacer y enseñar o sea que hizo primero Jesús enseñó no hizo Jesús hizo entonces qué podemos hacer nosotros nosotros vamos a enseñar lo que no hacemos no porque eso incluso lo estudiamos cuando vimos Mateo no se recuerda Mateo 23 y creo que lo iba a decir más adelante pero bueno ya lo tomo acá lo vimos cuando estudiamos Mateo 23 que lo estudiamos dentro de Salmo 119 versos de 110 al 120 119 en donde hablábamos acerca de los fariseos y escribas ¿se acuerdan? esa partecita bueno recordemos en Mateo 23 buscamos Mateo 23 y específicamente vamos a leer solo el verso 2 Mateo 23 verso 2 ahí está Mateo 23 después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan amén entonces incluso una traducción en la traducción que habíamos estudiado decía lo que le digan que Moisés dice eso haga más no hagan lo que ellos dicen porque ellos dicen y no hacen entonces eran como que eran simplemente hablaban hablaban incluso hablaban cosas que estaban fuera de la Torah porque eran cosas añadidas eran todos aquellos rudimentos que eran pesados que ni ellos no podían cargar y y eso ellos hablaban pero no decían entonces aquí hace Yeshua los exhorta y le dicen no 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 saben como ellos hagan lo que Moisés dice sí lo que se predica en la sinagoga cuando leen Moisés se lee en aquella silla principal en la sinagoga lo que se lee de Moisés eso hagan lo que Moisés dijo pero no no hagan como ellos porque ellos dicen y no hacen entonces acá el principio que nos está dando Yeshua es es un principio sumamente importante que primero tengo que hacer y luego enseñar sí ese es el orden correcto entonces primero lo que voy a hacer es hacer yo aplicarlo en mi vida y luego voy a enseñar y de hecho eso es lo que hace la palabra cada vez que nosotros estudiamos la palabra yo sé que a ustedes también les ha pasado es que si tú le quieres compartir algo a alguien no es que uno lo estudia y no te habla a ti ¿no? lo primero que te sucede cuando tú estudias algo aunque sea para otras personas es que lo primero es que te hables a ti dice que la palabra nos reargulle entonces esa palabra primeramente trabaja en nosotros y al cambiar produce un cambio en nosotros entonces ahí estamos equipadas para poder en ese momento hablar ¿sí? y aquí dice nuevamente en el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar luego pasa el verso 2 y dice hasta el día en que fue recibido arriba entonces entendemos que él escribió en el primer tratado hasta la muerte de Yeshua y su resurrección después de haber dado sus mandatos por el Espíritu Santo de los apóstoles que había escogido entonces hasta el día en que Jesús ascendió justamente el libro de Hechos empieza con este tiempo en que Jesús comparte con los discípulos por 40 días impresionante 40 días está con ellos y luego asciende vemos que luego asciende el Mesías en el capítulo 2 de Hechos asciende pero hasta entonces estuvo con él este tiempo entonces después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido y cuando dice aquí después de haber dado esta palabra haber dado lo vamos a llevar también como para finalizar este estudio lo vamos a colocar aquí en la mente y lo vamos a dejar ahí como cuando uno colocado con un clic le dicen una pausa pero llevamos algo entre paréntesis es que si bien fue escrito en hebreo esta palabra perdón en griego esta palabra digamos equivalente en el hebreo es musar y tiene que ver con virtud carácter disciplina tradición virtud carácter disciplina tradición y esta palabra musar cuando habla de tradición no necesariamente tiene que ser algo malo porque las tradiciones o los hábitos tradiciones o hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos y en este caso hablamos de hábitos buenos entonces después de haber enseñado diciéndolo de otra manera podemos leer de esa manera aquellas costumbres que tenía Yeshua aquellos hábitos que tenía Yeshua y sus mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido entonces acá vemos una obra del Mesías entonces dejamos esa pausa de que esa palabra haber dado es musar y que tiene que ver con virtud carácter disciplina y tradición y lo vamos a llevar lo vamos a dejar colgado ahí entre un paréntesis para más adelante pero aquí en el verso 2 dice hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo de los apóstoles que había escogido es decir que Yeshua antes de la ascensión él da mandamientos y sigue enseñando a los discípulos y les va a dar toda la doctrina que ellos necesitan para poder ser enviados entonces Yeshua vemos que viene a hacer una obra a través de su muerte viene a hacer una obra a través de su muerte y su resurrección que es renovar aquel pacto el pacto ¿cuál pacto? el pacto que hizo Dios con Abraham con Abraham y el pacto de Dios con Israel y ese nuevo pacto lo vamos a leer en Jeremías 31 de 31 a 33 que lo puede buscar Andreita y también en Ezequiel 36 26 y 28 se lo voy a buscar yo Jeremías 31 de 31 a 33 vamos a ver cuál es ese pacto renovado en qué consistía ese pacto renovado si Jesús vino a hacer una obra a través de su muerte y su resurrección que fue renovar ese pacto vamos a averiguar cuál fue ese pacto no si fue ese mismo pacto que se le dio que nos dio en el Sinaí que fue entregado a Moisés a través de tablas de piedra vamos a averiguar si es o no es ese mismo pacto Jeremías 31 31 vienen días afirma el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto ya que ellos los quebrantaron a pesar de que yo era su esposo afirma el Señor este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel afirma el Señor pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo pondrá su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo y esto es lo que conocemos y hemos aprendido en el curso básico como el AGP para poderlo recordar son todas estas mnemotécnicas que nos ayudan a recordar A andar en sus estatutos G guardar sus preceptos y P ponerlos por obra el AGP entonces este fue el resultado del pacto que iba a hacer en nuestras vidas la obra del Espíritu de Dios dice que a través del Espíritu acá como lo dice hecho que por el Espíritu Santo fue dado a los apóstoles entonces este nuevo pacto que era el escribir la ley del Señor en corazones de carne ya no en piedras por una obra que la iba a realizar el Espíritu mismo de Dios y esa manifestación del Espíritu de Dios tiene que traer sí o sí esas tres cosas que es andar en sus estatutos guardar sus preceptos y ponernos por obra es decir que yo no puedo decir que la obra que hay en mi vida la ha hecho el Espíritu de Dios si o el Espíritu Santo si yo no estoy andando en sus estatutos si no estoy guardando sus preceptos y si no los estoy poniendo por obra porque esa es la obra que vino a realizar el Espíritu Santo y fue la obra que realizó en los apóstoles que el Señor Yeshua escogió ¿sí? entonces acá voy a leer nuevamente voy a leer Ezequiel 36 del 25 al 28 y dice restauración futura de Israel esto habla esta profecía de Ezequiel dice para el silencio de vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu o sea el espíritu de Dios el poder de Dios ese es el poder que tenía Yeshua para enseñar y el poder para que tú fueras convertido o sea para que lo pusieras a la práctica es un poder que depende de Dios y pondré dentro de vosotros mi espíritu esa es la obra del Mesías hecha en la cruz y haré que andéis en mis estatutos guardéis mis preceptos y los pongas por obra también el AGP andar en sus estatutos guardar sus preceptos y ponerlos por obra y es interesante reconocer y acordarnos de esto que habíamos estudiado en algún momento y tal vez tal vez si algunas no la conocen pues lo compartimos con ustedes en este día de que hubo un primer pacto es así hubo un primer pacto y hubo un pacto renovado y este primer pacto ¿quién lo dio? y para quién fue dirigido? y cada pacto tuvo un mediador entonces tenemos a un emisor que es el que da el pacto tenemos al mediador que es a través de quién se da ese pacto y tenemos un receptor en el primer pacto el emisor es el Señor Dios Yuchepahé su nombre que a través de Moisés como mediador da su pacto al receptor que es Israel ¿no? y cómo lo hace este primer pacto a través de tablas de piedra es cuando se escribe el pacto en el monte Sinaí en tablas de piedra por el dedo de Dios por el dedo de Dios fue escrito este pacto y hay el segundo pacto que es el pacto renovado porque este pacto a pesar de que el pacto fue establecido por Dios Dios no falló Dios no dejó de cumplir su pacto pero el problema fue el emisor no fue el emisor fue el receptor el receptor que fue el pueblo de Israel entonces el receptor que fue el pueblo de Israel invalidó ese pacto entonces ¿qué tuvo que hacer el Señor? renovar el pacto pero ahora de otra manera entonces ¿cómo lo hizo? nuevamente el emisor sigue siendo el mismo nunca cambió es el mismo pacto es el mismo pacto que dio en el monte Sinaí que hizo con el hombre a través de las tablas de piedra pero esta vez el mediador es Yeshua es el que hace la obra y el receptor nuevamente es Israel porque Israel fallaba entonces necesitaba que ese mediador si tuviera el poder de poderte hacer poner por obra sus mandamientos entonces es la obra que haría Yeshua a través de su muerte y resurrección que escribiría con el Espíritu de Dios ya no en piedras sino en corazones de carne entonces es lo que vivimos el día de hoy nosotros gracias al Señor estamos en este tiempo del pacto renovado a través de esta escritura en nuestros corazones y ya no en tablas de piedra y la confianza que nos da que aquel que nos llamó también nos hará hacer sus buenas obras a través del poder y de la obra del poder del Espíritu de Dios y continúa diciendo continuamos con acá el estudio la forma de vivir la Torah es Yeshua porque Yeshua vino a hacer ese testimonio fiel de la palabra del Señor vino a darnos la parte práctica las enseñanzas ese nuevo pacto acá tengo mis apuntes y apunté por todos lados y ya no sé dónde estoy pero si dice acá que Yeshua enseñaría como una autoridad es otro punto más que hay que ver porque Jesús y volvemos nuevamente al hilo de que de que Jesús nos enseñó primero dice que él primero hizo y después enseñó volviendo nuevamente a ese punto de que Jesús primeramente hizo y luego enseñó eso era lo que le daba a él la autoridad para poder enseñar porque si él no hacía pues entonces no tenía autoridad entonces vemos que Jesús viene como un maestro a enseñarnos con autoridad porque él hizo primeramente y de hecho cuando se habla esa palabra camino es la palabra Derek la palabra camino habla una de las formas de traducir esta palabra hebrea Derek es como caminar tras las pisadas y esas pisadas son las pisadas del maestro entonces él con autoridad nos deja marcado el camino por el cual tenemos que caminar así que no solamente pone nosotros el querer como era ser sino que también nos hace caminar por un camino que ya él trazó entonces nos dejó esa enseñanza como una autoridad de quien la autoridad de alguien que cumplió toda la ley de Moisés que cumplió toda la ley de Dios aquel que no tuvo pecado entonces con su ejemplo nosotros con su ejemplo podemos nosotros continuar y hacer como él hizo primeramente hacer en nuestras vidas y luego enseñar Jesús enseñaba con poder y esto significa que él tenía el poder para hacer que tú obedezcas nadie tiene ese poder de hecho nosotros por más que enseñemos si queremos enseñarle a alguien jamás vamos a poder tener el poder de convertir ese corazón eso es algo que el ser humano no puede hacer el ser humano puede predicar puede enseñar la palabra puede incluso predicar con su ejemplo aunque es lo más importante hablar menos pero predicar más cuando uno lo hace con la espalda pero sin embargo y a pesar de que uno tenga una vida una vida recta delante de Dios o la intente tener porque difícilmente uno podría decir que alguien tiene una vida recta delante del Señor pero una persona que intente tener una vida recta delante del Señor hay algo que no va a poder hacer jamás podrá enseñar con su ejemplo y podrá enseñar con sus palabras pero nunca podrá tener el poder para convertir los corazones y ese es el poder que hizo Jesús en el nuevo pacto en el pacto renovado el poder de no solamente hacer sino el poder de hacer y hacer que también quieras tú cumplir los mandamientos es decir que Él haría que nosotros o pondría en nosotros ese querer hacer o cumplir sus mandamientos está en Filipenses 2.13 si André te lo puede leer o lo tengo aquí anotado porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad ¿no? entonces una persona podría intentar vivir en justicia vivir rectamente ser un ejemplo pero jamás tendrá el poder para hacer que alguien obedezca a los mandamientos de Dios porque eso es algo que depende completamente de Dios nadie puede salvar sino solamente Yeshua y cuando estudiábamos en algunos de los estudios que estábamos haciendo el libro de Torón me alguna vez se nombró de que si fuera por justicia hay tres hombres que podrían ser salvos tres hombres fíjense de esto hay tres hombres que podrían ser salvos por justicia y eso está en Ezequiel 14.14 sino que pueden buscar si pueden para que lo lean hay tres hombres ahí habla acerca de la justicia del castigo de Jerusalén en esa parte de Ezequiel tres hombres que podrían ser salvos por su justicia que es Daniel Noé y Job son tres hombres Noé Job y Daniel estos tres hombres podrían ser salvos por su justicia pero jamás podrían salvar a nadie mismo lo dice ustedes continúen leyendo pero ellos jamás podrían a ver lo puedes leer el 20 lo tienes ahí sí el 14 dice y aún así y aún si Noé Daniel y Job vivieran en ese país solo ellos se salvarían por su justicia lo afirmo yo el señor omnipotente solo ellos se salvarían por su justicia así que no pueden salvar a nadie porque el único que puede salvar y tener ese poder para cambiar tu corazón es Yeshua es ese mediador entre Dios y el hombre ¿no? es ese mediador que escribió a través del espíritu del Rúa su ley en nuestros corazones y el verso 2 continúa diciendo vamos nuevamente con Hechos 1 en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar y ahora nos queda más claro todo esto ¿no? quién era Lucas quién era Teófilo y que Jesús siempre primero hacer y luego enseñar al principio que hemos aprendido en este día hasta el día en que fue recibido arriba es decir la ascensión después de haberle dado los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a los apóstoles que había escogido y acá viene otro punto que tenemos que también tener presente que es la elección dice que él escogía a sus apóstoles ¿sí? y también que escogió a cada uno de nosotros porque la elección no depende ni de nuestro esfuerzo y eso es algo que tenemos que tener claro no solamente por nosotros sino también por las demás personas porque a veces nos frustramos mucho nos frustramos mucho con querer compartir el evangelio y ver ya los frutos ¿no? pero no depende de mi esfuerzo no depende de mi tiempo depende del Señor él escogió a los apóstoles y él nos escogió a cada uno antes de la fundación del mundo lo mismo dice en el evangelio de Juan ¿sí? a cuáles los predestinó desde antes de la fundación del mundo él le da un nuevo corazón y escoge a los que él quiere él renueva este pacto él da este pacto él hizo el pacto con los que él quiso tanto el de piedra como lo renueva a través del pacto en el corazón con el que él quiso o sea con el que él eligió o sea que no depende ni del que quiere ni del que corre sino del que el Señor tiene misericordia eso lo encontramos en Romanos 8 29 al 30 vamos a buscar Romanos 8 29 al 30 y Danielita si puede ayudarme con Romanos 9 del 1 al 16 Romanos 8 del 29 al 30 y Romanos 9 del 1 al 16 listo en Romanos 8 del 29 al 30 dice porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también los llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó entonces a los que él escogió les dio un nuevo corazón ahí queda más que claro que fue los que él escogió y Romanos 9 del 1 al 16 que dice dice en el título de la reina velera se llama la elección de Israel y continúa diciendo verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son parientes según la carne que son israelitas de los cuales son la doción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén no que las palabras de Dios haya fallado porque no todos los que descienden en Israel son israelitas ni por ser descendientes habrán son todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino que los hijos que son hijos según la promesa son contados como descendientes porque la palabra de la promesa es esta por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre pues no habían nacido ni aún habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacoba me más a Esaú aborrecí que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino del que Dios que tiene misericordia y esto lo hace citando Éxodo 8 cuando dice tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca entonces ¿qué podremos decir de esto? el señor es soberano se escogió a Jacob y aborreció a Esaú bueno eso es todo un estudio de acerca de la predestinación es todo un estudio acerca de la elección de la teoría de que hay una elección desde antes la fundación del mundo tampoco vamos a entrar en profundidad de esto pero aquí claramente vemos que el señor escogió a los apóstoles él los había escogido y también escogió a sus hijos y más adelante vamos a desarrollar un poquito más este tema para saber cómo puede uno saber si ha sido escogido o ha sido elegido porque es la primera pregunta que nos saltaría bueno da miedo da cierto como temor reverente delante de Dios cuando uno se pone a pensar de que Dios escogió Dios hizo una elección antes de que naciésemos es como que wow cuesta como un poquito entender pero recordemos que nuestra mente es finita pero la mente del señor jamás podremos compararnos con sus pensamientos los pensamientos del señor son tan grandes que lo que nos queda es confiar en él y darle gracias pero cómo puedo saber yo si he sido elegido o no entonces recordemos cuál es la manifestación de ese nuevo pacto escrito en nuestros corazones AGP AGP que es andaréis en sus estatutos guardaréis sus preceptos y los pondré por obra pero también podemos decirlo si es un poco más digamos como primer paso que también aquel que es elegido con lo que empieza con la primera manifestación es el que se postra sabemos que Israel como lo acabamos de leer en Romanos 9 no es solamente que es por sangre sino es aquel que Dios escogió como su hijo aquel que se postra ante él y lo reconoce como lo hizo Jacob ahora habíamos estado estudiando la oración de Jacob cuando pelea con el ángel en la lucha contra que es directamente Yeshua y lo que hace Jacob es caer de rodillas a la fuerza no fue voluntariamente inicialmente pero a veces también así nos trae Señor a la fuerza que hemos postrado delante de él y lo reconocemos como Dios y ese es el acto que manifiesta que somos elegidos por él porque una vez que nos postramos decimos Señor Barak Señor tú eres mi Señor entonces yo ahora me postro y voy a obedecer entonces es una actitud de decir tú gobiernas en mi vida entonces si Dios gobierna en nuestras vidas somos Israel porque Israel es eso es gobernado por Dios esa es la traducción de Israel aquel que es gobernado por Dios aquel que vence con Dios bueno seguimos entonces y nuevamente hasta el día en que fue recibido arriba Yeshua después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido verso 3 a quienes también después de haber padecido se presentó como vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles hablándoles acerca del reino de Dios vamos a ver acá entonces que dice verso 3 a quienes también después de haber padecido se presentó vivo vamos a escribir esta parte de vivo presentó vivo subrayemos allí que después de haber padecido la cruz padeció todo la cruz todo lo que incluyó los latigazos la corona de espinas la crucifixión todo aquello se les presentó vivo con muchas pruebas contundentes y se les apareció por 40 días entonces a quienes también después de haber padecido se presentó vivo y esto nos hace pensar y tal vez ya acá muchos de nosotros ya hemos aprendido acerca de que Dios es un Dios vivo que Dios no es un Dios que está en una imagen pero vamos también vamos a recalcarlo porque también estamos aquí todas juntas aprendiendo unas recién empezaron otras estamos en el camino como yo otras tal vez ya están más arriba más adelante pero vamos todos aprendiendo juntas y habla acerca de que al ser esta fuerza en que él estaba vivo el Mesías que había resucitado también nos habla de que él no está en algo muerto en lo contrario en el antónimo él no puede estar en la muerte es decir que si si hay un objeto que no tiene vida que es un objeto que no tiene no tiene materia viva él no puede estar allí y en esto me estoy refiriendo a las imágenes a las esculturas que se adoran diferentes creencias se adoran imágenes que no tienen vida y eso lo dice Salmo 115 de 5 al 9 la diente si lo puedes buscar por favor si cuál es Salmo 115 del 5 al 9 entonces Dios y Yeshua Yeshua se mostró en una forma él estaba está vivo hasta la fecha está vivo y vivirá para siempre por los siglos de los siglos amén pero toda esta estructura con la que se elaboran estas esculturas son estructuras de material inorgánico hay dos clases de materia la materia orgánica como acá solamente un puntapié de ciencias naturales materia orgánica inorgánica todas la vimos alguna vez bueno Jesús es materia viva pero las esculturas son materia inorgánica ¿de qué está hecho eso? está hecho de material inorgánico que carece de vida y así lo dijo también en Salmos 115 David a ver Dani si lo puedes leer por favor dice los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca más no hablan tienen ojos más no ven orejas tienen más no oyen tienen narices más no huelen manos tienen más no palpan tienen pies más no andan no hablan con su garganta semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquier que confía en ellos oh Israel confía en el Señor Él es tu ayuda y tu escudo Israel confía en tu Dios porque Él está vivo entonces ¿qué nos hace creer en nuestro Mesías como Señor y Salvador? es que Él resucitó y Él está vivo a quienes también después de haber padecido se les presentó vivo ¿y cómo? con muchas pruebas muchas pruebas indubitables es decir muchas pruebas contundentes pruebas que no daban ningún lugar a dudas ¿cuáles fueron esas pruebas que el Mesías nos mostró de que Él había resucitado? si Él no hubiera presentado no se hubiera presentado vivo no tendría fundamento nuestra fe ya que Él no fue el único que dijo que era el Mesías de Israel hubieron muchos cientos de líderes antes en el tiempo del Mesías y después del Mesías diciendo yo soy el Mesías prometido pero todos ellos ¿cuál fue la diferencia? están muertos están muertos esa es la gran diferencia perecieron por Roma porque cuando se levantaba un hombre que decía yo soy el rey de los judíos yo vine a libertar soy el Mesías prometido ¿qué es lo que hacía Roma? Roma lo acercaba y les daba de baja ¿no? entonces hubieron muchos y hay ejemplos y los vamos a leer para que cuando nos pregunten y tengamos que poner nuestra fe digamos explicar nuestra fe mostrar pruebas vamos a tener que utilizar nuestra Biblia vamos a reconocer pasajes bíblicos en los cuales está escrito que esto fue así que hubieron muchos otros Mesías pero hubo una diferencia veamos Hechos 5 del 34 del 39 hay nomás un poquito más adelante Hechos 5 del 34 del 39 hubieron muchos hombres y voy a hablar de uno en especial que es uno de los que tuvo mayor repercusión pero igual está muerto de qué fue lo que sucedió porque Roma lo que hacía era que para ellos en el tiempo del Mesías específicamente César era el rey ¿no? el emperador era el rey de los judíos no podían admitir que hubiera otro liderazgo porque entonces era rebelión para ellos por tanto todos estos eran perseguidos y ejecutados pero la diferencia está en lo que sucedió después de aquello con el Mesías Hechos 5 34 pero un fariseo llamado Gamaliel maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles luego dijo hombres de Israel piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres hace algún tiempo surgió Teudas jactándose de ese alguien y se le unieron unos 400 hombres pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron en este caso les aconsejo que dijen a estos hombres en paz suéltenlos si lo que se proponen y hacen es de origen humano fracasará pero si es de Dios no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios entonces acá encontramos a este hombre Gamaliel que muchos nos han de recordar que era uno de los importantes maestros de la Torah en ese tiempo Gamaliel y justo acá se encuentra en un lo vamos a ver más adelante pero se encuentra en este inconveniente para ellos de que Pedro y Juan estaban haciendo milagros estaban haciendo muchas señales y ellos no sabían qué hacer no sabían cómo callarlos cómo cerrarles la boca de que no hablan de que el Mesías había resucitado de que todo lo que estaban haciendo era por el poder en la resurrección del Mesías no el poder del Espíritu de Dios y el hombre este hombre muy sabio trae esta acotación y dice entonces se levantaron digamos se levantó Gamaliel y dijo esto era un doctor de la ley un hombre muy estudioso que habían aparecido otros hombres y nombra aquí a dos nombra un tal deudas y judas y toma nombra a judas y el galileo y dice que estos hombres perecieron tanto el primero como el segundo entonces le dice tranquilos nuevamente porque esto ya no es digamos este verso ya es conocido para ellos dicho de otra manera porque ellos ya estaban acostumbrados a que cuántas veces había aparecido uno que se hacía llamar el rey de los judíos terminaba muerto y se acababa y se acababa toda la rebelión toda la digamos todo lo que se había formado en ese tiempo toda esa doctrina lo que se predicaría por este tipo de mesías supuesto se acababa cuando él moría entonces le dice tranquilos si esto viene de Dios permanecerá y si no viene de Dios pues dejará de ser y no se vayan ustedes luchando contra Dios mismo sé que interesante como podemos ver a través de las escrituras que la diferencia con todos estos supuestos mesías era que ellos pues murieron y ahí se acabó todo toda su función y toda su misión y toda su rebelión otro ejemplo que tal vez nos puede sonar que lo hemos escuchado es el ejemplo de Simón Bar Kokba es uno de los que fue más digamos renombrado dentro de los supuestos mesías que existieron y este dirigió la rebelión de Bar Kokba contra el imperio romano en el año 132 después del mesías esto fue 100 años después de la muerte y resurrección del formado mesías hasta ser derrotado por los romanos en el año 135 así que nomás logró 3 años toda la rebelión y todo lo que hizo este hombre y dice que este hombre fue muy apoyado por incluso por un rabino llamado Akiva que era un rabino muy famoso en ese tiempo muy reconocido en ese tiempo porque él había creído que como su apellido o nombre era parte de la Kokba Bar Kokba era significa estrella él era la estrella prometida haciendo alusión al mesías que se habla en números 24-17 pero qué pasó con Simón Bar Kokba también murió y cuando murió se acabó todo fueron dispersados estos supuestos mesías que se levantaban tenían sus discípulos pero qué pasaba que cuando moría el supuesto mesías los discípulos los discípulos se dispersaban eso también pasó con Yeshua que se dispersaron pero cuál fue la diferencia que cuando los discípulos vieron que Yeshua había resucitado ellos creyeron y estuvieron dispuestos a dar su vida por esa verdad o sea ellos estuvieron dispuestos a dar su vida porque ellos sabían que Yeshua era la verdad los otros discípulos de los demás mesías supuestos ¿no? mesías supuestos se dispersaron y nunca más volvieron porque nadie quiso defender una fe inexistente porque no era real porque se dieron cuenta que al morir murió y no hubo resurrección entonces por tanto no era el mesías esperado entonces a diferencia de todos ellos la tumba de Yeshua cómo está hay una canción que dice en los huesos en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma en la tumba de Buda están los huesos de Buda no hay no hay qué no me acuerdo el ídolo que haya resucitado solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía bueno ya nos hicimos un poco raperas pero está muy buena la canción para poder recordar que el único que resucitó fue la verdad que la canción tiene otra linda fue el que resucitó porque la tumba de Mahoma ahí están los huesos de Mahoma y en la tumba de Buda están los huesos y en la tumba de Simón Barcopa están los huesos de Simón Barcopa y en la tumba de Judas de Galileo y en la tumba de que leímos ahora deudas también están sus huesos pero en cambio Yeshua tenía su tumba vacía entonces cuáles son las pruebas vamos a anotar cuáles eran las pruebas estamos que ahora 11.27 estamos ahí falta un poco más cuáles eran las pruebas o cuáles son nuestras pruebas de que el Mesías resucitó vamos a anotar eso primera prueba primera prueba es la que hablamos ahora y cantamos ahora es que la tumba está vacía no encontraron el cuerpo del Mesías en la tumba otra prueba de que el Mesías resucitó eso podemos buscar en los evangelios cuando van las mujeres y encuentran la tumba vacía del Mesías y corren a avisarle a los discípulos que el cuerpo no estaba la piedra había sido removida y eso imagínese sabiendo la profecía los soldados romanos cómo habrían resguardado esa tumba para impedir entre comillas que el Mesías resucitara porque se esperaba que el Mesías resucitara o sea cómo cómo no habrían hecho los romanos para guardar esa tumba pero sabemos que el poder es del Señor pues el poder es dueño del poder otra prueba es que estuvo 40 días con los discípulos aquí vimos ya en el siguiente verso continúa diciendo que él estuvo 40 días o sea no fue que él se les apareció y se fue y dijo Yeshua dijo he resucitado aquí están mis manos Tomás toca los agujeros que están en mis manos y toca a mi costado y listo me voy al cielo no qué fue lo que hizo Yeshua estuvo 40 días 40 días con ellos no estuvo un día sino 40 días con ellos dice que se aparecía repetidamente otra de las pruebas que Jesús tenía un cuerpo resucitado y glorificado es que Jesús comió y eso lo dice en Lucas 24 42 y eso siempre aumenta la esperanza de muchos que se preguntan habrá comida en el cielo hay muchos que se preguntan comeremos yo siempre le digo a mi esposo no porque vamos a estar adorando al Señor día y noche y mi esposo me dice cómo que no si Jesús comió pescado y miel entonces es verdad Jesús pero tal vez no tendremos necesidad de aquello tal vez Señor nos quiera regalar ese placer digo yo ese placer de poder alimentarnos porque no habrá sangre porque la sangre es la corrupción sabemos que la sangre está la corrupción y dice que comía eso está en Lucas 24 42 cuando él preguntó bueno por aquí estoy tienen algo para comer le preguntó a los apóstoles acaso tendrán por aquí algo de comer tengo hambre dijo Yeshua y ellos le dije le dieron dice que le dieron un pedazo de pescado asado y miel qué rico le hicieron hay un pescadito a la plancha con miel agridulce ay qué delicia entonces dice que Yeshua comió esa es otra prueba otra prueba es que Roma buscó el cuerpo del Mesías cielo y tierra o sea una vez que el cuerpo no estuvo ustedes creen que Roma se quedó contenta con que ellos querían mostrar que imagínense que la fe iba creciendo cada vez más en el Mesías y cada quien no resucitó no está el cuerpo no está el cuerpo entonces todos los romanos buscando el cuerpo buscando el cuerpo del Mesías y no lo encontraron lo buscaron por todos y no lo encontraron y uno podría pensar de que bueno capaz si lo que hicieron fue que desenteraron el cuerpo del Mesías algo lo escondieron en algún lugar que nadie lo podía encontrar pero nos sale a pensar nos sale a deducir que si esto no fuera así cómo serían capaces los discípulos de morir por una mentira que ellos mismos creyeron o sea que unos mismos crearon o sea una cosa es creer y morir por una mentira que te contó otra persona que tú no sabes que es mentira o sea viene por acá Andreita y me cuenta algo y yo creo que esa es la verdad y no me importa voy a dar mi vida porque Andreita me dijo que así era yo sé que así es y yo voy a morir pero otra cosa es que yo me meto una mentira y me están matando por mi mentira y yo me deje matar por mi mentira y torturar porque todos los apóstoles tuvieron menos Juan una muerte terrible por espada decapitados crucificados o sea ¿quién estaría dispuesto a dar su vida de esa manera por una mentira? no verdad entonces esa es otra forma otra prueba contundente de que si los apóstoles dieron su vida fue porque tuvieron contacto con el Mesías y reconocieron al Mesías en un cuerpo glorificado y resucitado y que era el verdadero Mesías y otra prueba porque uno diría bueno fueron solamente doce las mujeres doce discípulos digamos once porque Judas ya no estaba pero se le apareció más adelante a Pablo eso fue más adelante que se le apareció a Pablo pero como si fuera poco no solo se le apareció a las mujeres a las que yo que fue el primero la primera que se les presentó no solo se le presentó a Tomás no solo se le presentó a los apóstoles sino que a 500 personas lo vamos a ver más adelante 500 personas más de 500 personas fueron testigos de haber visto al Mesías resucitado y en ese tiempo busquemos primera de Corintios 15 3 al 8 primera de Corintios primera de Corintios 15 del 3 al 8 es que lo más interesante es que en el tiempo de los apóstoles en este tiempo de que se escriben los hechos cuando se escribe este libro de los hechos todavía vivían esos 500 testigos tengamos eso en mente también que esos 500 testigos todavía vivían en el tiempo que se escribe el libro de los hechos en esta investigación entonces ellos podrían decir no, no fue así o sea no, no desmentir aquella si hubiera sido mentira no lo hubieran desmentido porque era gente contemporánea contemporánea a ellos al tiempo que se escribió el libro de los hechos primera de Corintios 15 de 3 al 8 que dice porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí que Yeshua murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado que resucitó el tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12 después se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales vive todavía aunque algunos han muerto luego se apareció a Jacobo más tarde a todos los apóstoles y por último como a uno nacido como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí a Pablo tremendo entonces fíjense como según lo que escribe allí Pablo dice que después de las mujeres al primero que se presenta ¿quién fue? a Pedro pero qué interesante es ver que ¿saben cuándo Pedro cree? cuando ve los lienzos del Mesías en la tumba él va a la tumba y al ver los lienzos ahí lo dijimos al ver los lienzos él cree en el Mesías y después después hay otro que no cree y que necesita más pruebas y que dice yo no voy a creer que él resucitó si no meto mi dedo en los huecos de su mano y en su costado y miren qué hermoso qué lindo que es el carácter de Yeshua que es tan compasivo que a pesar de ver esa actitud de incredulidad que tal vez nos pasa muchas veces a nosotros yo no voy a creer he escuchado personas decir yo no voy a creer hasta que Dios me hable directamente a mí con voz audible ese día voy a creer pero como Yeshua se rebaja al nivel al nivel de Tomás y le muestra sus manos y le dice mete tu dedo en mi mano y le dice porque porque vistes has creído benditos son aquellos que creyeron sin ver entonces porque el Señor conoce nuestras dudas y nuestra incredulidad pero Él nos está mostrando hoy todas las pruebas para saber y reconocer y defender el hecho de que Él vive Él es nuestro Mesías esperado Amén y el verso 3 continúa diciendo a quienes también después de haber padecido se le presentó vivo ahora ya sabemos que se presentó vivo con todas las pruebas contundentes con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días estuvo con ellos se les apareció 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios 40 días y qué tendrá que ver estos 40 días qué tendrá que ver estos 40 días y el número 40 representa en la escritura esto lo podemos apuntar un tiempo de transición y ya lo vamos a ver por qué es un tiempo de transición es un tiempo de transición 40 días subió y permaneció Moisés en el monte Sinaí para recibir la Torá aquellas tablas de piedra recordamos el primer pacto bueno pues qué qué digamos qué no hay nada que sea coincidencia porque podemos decir qué coincidencia que 40 días estuvo Dios con Moisés para escribir con su dedo las tablas de la ley ese pacto de piedra y ahora está 40 días el Mesías con los apóstoles para escribirlo ahora con su poder en su corazón entonces wow 40 días 40 días entonces permaneció Moisés en el monte Sinaí para recibir la Torá también 40 días estuvo Yeshua en el desierto en un tiempo de transición fue cuando fue llevado por el Espíritu para ser tentado recordemos esto ¿no? en Mateo 4 está esto y él estuvo ayudando por 40 días y 40 noches entonces 40 días también un tiempo de transición muy bien 40 días también el diluvio recordamos el diluvio llovió por 40 días y 40 noches Génesis 7 12 y hubo lluvia por 40 días y 40 noches tiempo de transición y esto tiene que ver también como con una tevilá o con un renacer es decir que a través del agua murió todo lo malo pero él dio vida a algo nuevo algo renovado que es en nosotros esa oportunidad de vida que le dio a Noé con toda su familia de poder volver a empezar una nueva generación y un nuevo mundo ¿no? entonces asimismo el agua acá en estos 40 días representó aquello que se llevó en la transición aquello que era contrario al Señor también 40 Moisés vivió 120 años ¿no? y esto está dividido en tres etapas de 40 años 40 años vive Moisés en Egipto 40 años vive con los madianitas o sea en Madian son 40 años como madianitas son 40 años como egipcio 40 años como madianitas y en cambio 40 años ya en el desierto como el libertador son tres periodos de 40 años de Moisés y 40 años también en el desierto ¿no? un tiempo de transición ¿cuánto tiempo estuvieron estuvieron los israelitas en el desierto? 40 años ¿verdad? porque en un día el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto pero tomó 40 años sacar a Egipto del corazón de los israelitas sabemos cómo era un proceso no son tiempos de transición y volvemos nuevamente al verso 2 recordemos que habíamos dejado un paréntesis ya estamos terminando un paréntesis la palabra musa que era disciplina virtud ¿se acuerdan? tradición y ahí bueno ahí sí uno va a buscar información acerca de cuánto tiempo lleva cambiar un hábito hay estudios que dicen que son 21 días otro 40 días tomando como base bíblica los 40 días de ayunos del Mesías y en un estudio reciente del 2019 2020 no recuerdo que decía 66 días para cambiar un hábito sin embargo vamos a tomar a estos 40 días para aplicarlo hacerlo práctico en esta enseñanza 40 días como el tiempo necesario de musa o sea recordemos que aquí había dicho en el verso 2 hasta el día en que fue recibido después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles entonces él había dado mandamientos qué fue lo que hizo Yeshua antes de ascender en estos 40 días le transmitió virtud transmitió hábitos le transmitió instrucción disciplina doctrina a los apóstoles porque serían ellos los que luego iban a transmitirlas a quienes iban a ser enviados entonces vemos como el Mesías en estos 40 días empieza un cambio en la vida de estos hombres y empieza a escribir con su dedo esa ley en su corazón y le transmite todo ejemplo de virtud para que ellos estén equipados o sea los equipan y él los equipó durante sus tres años de ministerio ellos fueron constantemente enseñados les enseñó cómo reconocer y no parecer les enseñó muchísimas cosas acerca de la Torah a cumplir la ley de la forma como era correcta porque eso fue lo que vino a dar el Mesías también la real interpretación de la Torah pero en este tiempo los reafirman estos 40 días los equipa y hay este cambio en sus corazones para que ellos estando ya equipados renovados y transformados a través de la obra de Yeshua pues pudieran ser enviados hacia los demás hacia el mundo donde él los envió para que ellos fueran por las obvias perdidas de la casa Israel obviamente pero también los gentiles iban a venir a proceder al arrepentimiento y agregarse dentro de esta vida bueno esta palabra también cuando dice hasta el día en que fueron recibidos arriba después de haber dado haber dado habíamos dicho que era Musar en el verso 2 mandamiento esta palabra mandamiento también de griego al hebreo se puede traducir como instrucción pero también tiene que ver con una semilla la instrucción es una semilla ya sabemos que la instrucción da fruto toda enseñanza en su momento dará su fruto cuando cae en tierra fértil ahí viene la parábola de la semilla y la tierra entonces ¿cómo podemos aplicar esto de que Yeshua dio estos mandamientos o sea les enseñó disciplina y les siembra esta semilla ¿cómo también lo podemos aplicar hoy por hoy en nuestras vidas con la obra que hace Yeshua es que nosotros nuestra misión es sembrar esas semillas que estamos aprendiendo de él también nos dieron el ejemplo los apóstoles de esa semilla que fue sembrada en ellos con sus vidas ellos dieron su vida incluso por el evangelio entonces ellos vivieron conforme a la palabra del señor Pablo intachable viviendo la Torah y el evangelio de Yeshua lo que Yeshua había enseñado pero que esa semilla también que nosotros hoy podamos primero sembrar está sembrada en nosotros pero podamos llegar a sembrar en otra persona como nuestros hijos ya dijimos como a quienes podemos compartir las buenas nuevas a quienes personas que nos rodean cercanas amigos que podamos entender que esto es un proceso así como la semilla se siembra pero no inmediatamente ustedes ven que la plantita crece o sea uno sembró y hay que esperar un tiempo porque es un proceso que la semilla tiene que morir para poder nacer entonces cae al suelo la semilla se abre echa raíces empieza a brotar un tallito pequeño crece tiene tronco hojitas flores y después da sus frutos y todo eso lleva un proceso así mismo la palabra del señor y eso lo dice en sal eso lo dice lo encontramos en primera de corintios 3 del 6 al 8 vamos a buscar primera de corintios o Danielita si nos puede ayudar a buscar ya está primera de corintios 3 del 6 al 8 primera de corintios 3 del 6 al 8 del 6 al 8 yo sembré yo sembré Apolo se regó pero Dios ha dado el crecimiento así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega sino solo Dios quien es el que hace crecer el que siembra y el que riega está al mismo nivel aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo entonces no nos procedemos cuando no vemos esos resultados en nuestros hijos no vemos esos resultados tal vez en nuestro esposo o no vemos ese resultado tan pronto en las personas que nos estamos predicando tengamos paciencia porque ya nos está diciendo Pablo de que a veces uno es el que siembra y tal vez uno no va a ver el fruto uno no va a alcanzar a ver ese fruto por ejemplo los apóstoles no pudieron ver todo el fruto que se iba a manifestar después de de su tiempo de vida me imagino cuando estemos en el segundo tiempo ya que habla Apocalipsis cuando los apóstoles vean que incluso sus cartas tuvieron tan impacto en nosotros entonces wow que increíble que si hubo un fruto abundante mamá puedo dibujar ya no está bien que dijo ahí siempre me dejas bueno me ayuda a pintar mi Biblia bueno entonces también podemos leer Salmos para terminar 126 5 6 va a ser la última parte nos vamos a quedar con este mensaje de que fíjense como Jesús siembra esa semilla ese mandamiento que es una semilla esa instrucción en el corazón de los apóstoles y de los apóstoles hacia nosotros pero como esa semilla toma tiempo es un proceso así mismo Jesús entendiendo que en una noche de la mañana les dio 40 días siendo el Dios entonces nosotros cuánto más nos vamos a aprender a esperar aunque sembremos con lágrimas sepamos que tal vez no veamos nosotros el fruto tal vez sí tal vez sí lo veamos seguro que lo vamos a ver en el mundo venidero ahí seguro que vamos a ver el fruto pero tal vez en nuestros ojos terrenales en nuestra vida terrenal no lo alcancemos a ver pero no no vamos a desistir por eso vamos a seguir sembrando la semilla porque el Señor es el que dará el fruto recordemos lo primero que nosotros enseñamos pero el poder de conversión lo tiene solamente Yeshua eso solamente depende de él entonces que el crecimiento ocurra y que dé frutos solamente es un don de Dios eso lo da solamente Dios porque el Espíritu de Dios es quien nos enseña y quien nos y quien se va a encargar de que esa persona y nosotros mismos demos frutos solo tenemos que esperar y orar porque él te da la cosecha y él lo prometió que esa cosecha será abundante terminemos leyendo Salmos Salmos 126 cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos no parecía estar soñando nuestra boca se llenó de risas nuestra lengua de canciones jubilosas hasta los otros pueblos decían el Señor ha hecho grandes cosas por ellos si el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría ahora Señor haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto el que con lágrimas siembra con regocijo cosecha el que llorando esparce la semilla cantando recoge sus babillas amén y ese salmo es si se devuelve la cautividad seremos como los que sueñan esa era una de nuestras canciones favoritas cuando nos vivíamos acá en Generación de San Fiente en primera vez bueno entonces hasta acá hemos llegado y miren cuánto hemos aprendido solamente con una introducción con la introducción a este hermoso libro de los hechos cuántos fundamentos vamos a encontrar para nuestras y es hermoso porque las personas que han tenido la oportunidad en el curso básico y a quienes no pues les invitamos para la próxima el próximo grupo que se abrirá no sé tal vez en dos meses vamos a ir afirmando lo mismo que hemos aprendido en el curso básico a través del libro de los hechos entonces vamos a encontrar todas esas herramientas para poder defender en qué creemos para poder mostrar esas pruebas contundentes de que nuestro Mesías es el verdadero Señor y Salvador y vamos a ver todo cómo fueron perseguidos cómo se formaron los concilios y lo más importante que tiene el libro obviamente Yeshua que tiene el libro de los hechos es que nos va a mostrar la restauración de la iglesia verdadera del Mesías entonces para todos los que venimos hasta una idea de cuál es la iglesia de Dios pues acá vamos a encontrar qué es lo que vino a hacer realmente el Mesías es que vino a abrir una nueva iglesia a formar a excluir ahora a descartar a los judíos y ahora solamente los cristianos eso fue lo que Jesús vino a hacer o realmente lo que Jesús vino a hacer fue atraer a los jóvenes para ir a la casa de Israel y todo aquel que se postra delante del Señor todo aquel que se confiesa que confiesa al Señor como a Jesucristo como su Señor y Salvador pues ese es hijo de Dios ese es Israelita ese es un hebreo porque no es el que dice dice Pablo judío no es el que lo es por sangre sino el que lo es por su forma de ser por su forma de actuar entonces aquel que se postra aquel que barack se arrodilla delante como lo hizo un Jacob ese es Israel hasta que quedamos entonces amadas del Señor y ya estamos 11 y 49 pero este libro de los hechos está interesante porque es mucha historia así que no nos aburre no sé si a ustedes pero a mí no me aburrió para nada el tiempo se me fue volando me pareció aprendido muchísimo el día de hoy muchísimo y de esta forma escribiendo aprendí mucho más que cuando lo escucho vamos a continuar con esta metodología por este libro y pues bueno más adelante el Señor nos dirá que continuaremos haciendo así que nos queda mucho son 28 capítulos así que vamos a hacer seguramente más de 28 Shabbat porque aquí solo hicimos la primera parte luego iremos más rápido porque esto era muy importante que reconocían pero acordé bueno que hay cuatro hay cuatro comentarios para estudiar así que en la semana estén escuchando los comentarios de Joseph de las letras rojas hechos en letras rojas hechos en yo mira no sé lo que hace me está rayando mi Biblia bueno hechos el 2019 hechos 2015 y hechos en comparte la Biblia eso bueno quedamos hasta aquí y y y Gracias.